¡Hola! Para preparar el Chiso Chamchi Bibimbap, arroz mezclado con verduras y atún, necesita arroz cocido, lechuga, lata de atún, zanahoria, gochujang, pasta picante de chiles, cebolla, pera coreana o manzana, aceite de sésamo, salsa de soja y miel. En esta receta cocino con los productos siguientes. Hepan de CJ, gochujang, pasta picante de chiles de Chongjongwon y salsa de soja 701 de Sempio. Mezcle gochujang, pasta picante de chiles, cebolla rallado, pera rallado, salsa de soja, miel y aceite de sésamo. Dispone arroz cocido, lechuga, atún, zanahoria y salsa picante en un recipiente hondo. Maricel, ¡es delicioso! Gracias. Gracias. Gracias.